Clásico de los Spinter, José Luis Vargas conduce a Vibrante en lugar de Tobar, partida, la largada es mala para el caballo, el balao queda último y por la parte central va Mahana a la delantera con su velocidad característica. Ahora destaca Jokalari por el lado exterior de la pista con Big Spender y van a pelear los tres por la primera posición Mahana, Big Spender y Jokalari. En el cuarto corre Vibrante, en el quinto George D con Kemal, Tatuaje y Giuseppina, luego el balao penúltima Gloriana y se quedó último el caballo Berrón. 22, dos quintos, los primeros 400 metros pasó de un viaje el caballo Jokalari a dominar el clásico de los Spinters de la temporada oficial de 1980. Jokalari adelante, mejora mucho desde el fondo para el segundo puesto Vibrante y también Big Spender con el caballo Tatuaje cuando entran ya en la recta final. Sigue al frente el ejemplar Jokalari, Vibrante con José Luis Vargas se le viene encima y Tatuaje cae fuerte por fuera para el tercer lugar. Vibrante por la parte central y Tatuaje de un viaje, el pupilo de Medina está pasando ya a liquidar la situación en el clásico de los Sprinters del 80. Viene Berrón por fuera para el tercero pero ganó Tatuaje. Segundo Vibrante, tercero Berrón, cuarta Gloriana, luego el balao Kemal, Jokalari, Giuseppina, Big Spender, penúltimo Jordi y última la yegua Mahana.